Hay una discusión muy, muy acalorada entre católicos y protestantes que se refiere al bautismo. La comunidad protestante va a decir que el bautismo válido es el de Juan, el de Juan, el que recibió Jesús, y la comunidad católica va a decir no, el bautismo válido es el de Jesús. Y me vas a decir, pero Franco, si estamos hablando de lo mismo. No, no estamos hablando de lo mismo. Juan bautizaba con agua, un bautismo de penitencia, pero Jesús bautizaba en agua y en el Espíritu Santo, en el fuego. Por eso surge esta pregunta, ¿hay que bautizarse en un río a la manera de Jesús, o sea con el bautismo de Juan, para que ese bautismo sea válido? Esta es la pregunta central de la discusión protestante católica. Vamos a ver algunas citas, yo he anotado algunas. Vamos a ver solo la de Marcos 1.8. Las tres son iguales porque son los sinópticos que narran lo mismo. Vamos a ver desde el 7. Marcos 1, verso 7. Detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo. O sea, viene Jesús, ¿no? Y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Y acá viene donde se muestra la diferencia. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él, ve que hay dos bautismos, el de Juan con agua y ahora viene la enseñanza. Pero él, o sea, hay otro bautismo, él los bautizará con el Espíritu Santo. O sea, Juan bautiza con agua, Jesús bautiza con el Espíritu Santo. Y ahí explica cómo es el bautismo que recibe Jesús, que lo recibe de manos de Juan, sí, adentro del río Jordán. Y acá es donde ustedes dirán, bueno, sí, ya está. Entonces queda demostrado que el bautismo válido es el de Juan. Vamos a ver que eso es un error. Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 33. Presta atención, dice así. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? O sea, Juan bautizaba con agua, pero le fue dicho que iba a llegar un momento en que iba a venir alguien al que él iba a ver descender al Espíritu Santo. Y ese, ese que iba a recibir al Espíritu Santo, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Dos tipos de bautismo. ¿Cómo sabemos que hay dos tipos de bautismo? Vamos un poquito más adelante. Juan, capítulo 3. Vamos a ir desde el 22 aquí. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a Judea, permaneció allí con ellos y bautizaba. Juan seguía bautizando. O sea, ustedes pueden decir acá, bueno, los dos están haciendo la misma tarea. Juan bautiza en un lugar, Jesús con sus apóstoles bautiza en otro lugar. Pero vamos a ver que esto es un error. El bautismo de Juan es un tipo de bautismo que sirve para un tipo de cosas. Y el bautismo de Jesús y de sus discípulos es un bautismo distinto que confiere el Espíritu Santo. Fíjense que se da inclusive una discusión, ¿no? Se da una discusión. ¿Por qué se da la discusión? ¿Por qué? Porque los discípulos de Juan se abrieron que Jesús también bautizaba. Y claro, esto es como que pensaron que le iban a quitar adeptos. Pero Juan, bueno, para un poco la historia y dice, no, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Pero vemos que hay dos tipos de bautismo. Vamos a ver un poquito más adelante. Capítulo 4. Cuando Jesús se enteró de que los fariseos habían oído decir que él tenía más discípulos y bautizaba más que Juan. ¿Ven que hay una discusión? ¿Ven que hay una discusión? Se da una discusión, ¿no? Porque, bueno, están como compitiendo Juan y Jesús. Juan y sus discípulos, Jesús y sus discípulos. Pero vemos que son dos tipos de bautismo. Y vemos que acá cuando dice que Jesús bautizaba, dice, en realidad, él no bautizaba, sino sus discípulos. O sea, sus discípulos ya estaban ejerciendo la tarea del bautismo. Entonces, vemos que hay dos tipos de bautismo. En donde uno bautiza con agua, Juan, y otro bautiza en el Espíritu Santo y en el fuego. Eso lo dice Lucas 3.16, Marcos 1.8, Mateo 3.11. Ahora vamos a ir más adelante, pero lo vamos a hacer un poco más rápido, para que no sea tan, tan extenso este video. Los hechos de los apóstoles, o sea, lo que hacían los apóstoles. Vamos a ir al capítulo 18, desde el verso 24 y siguiente. Dice, ¿se acordarán de Apolo, no? Bueno, presten atención porque acá hay una enseñanza hermosa. Un judío llamado Apolo, originario de Alejandría, había llegado a Éfeso. Presten atención, era un hombre elocuente y muy versado en las Escrituras. O sea, nadie puede discutirle a Apolo que era conocedor de las Escrituras. Había sido iniciado en el camino del Señor y lleno de fervor, presten atención, exponía y enseñaba con precisión lo que se refiere a Jesús. Aunque, fíjese esta palabrita, esta palabrita es tremenda. Porque sí es verdad, era conocedor de las Escrituras, exponía y enseñaba con precisión lo que se refiere a Jesús. Pero había un problema. ¿Cuál era el problema? Que él no conocía otro bautismo más que el de Juan. Y yo sé que ustedes van a decir, pero Franco, ¿cuál es el problema acá? Si el bautismo de Juan es el mismo que el de Jesús. Si lo que hizo Juan es lo mismo que hace hoy la Iglesia. No, no, error, error. Fíjense, la palabra del escritor sagrado alaba a Apolo. ¿Por qué? Porque dice que era una persona, o sea, muy versada, alguien que exponía con precisión lo que se refiere a Jesús. Aunque, no conocía otro bautismo más que el de Juan. Entonces, comenzó a hablar con decisión en la sinagoga. Después de oírlo Priscila y Aquila, lo llevaron con ellos y le explicaron más exactamente el camino de Dios. ¿Pero cómo? Si esta persona conocía bien las Escrituras. Era una persona muy versada en las Escrituras. Explicaba, ponía y enseñaba con precisión lo que se refiere a Jesús. Sin embargo, estos que sí verdaderamente eran discípulos del Señor, lo llevaron con ellos y le explicaron más exactamente el camino de Dios. Franco, ¿a dónde querés llegar con esto? ¿A dónde querés llegar con esto? Mirá, presta atención. Fíjate acá abajo, un poquito más adelante. Hechos 19.1 Mientras Apolo permanecía en Corinto, Pablo, atravesando la región interior, llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos y les preguntó. Presten atención a la pregunta. ¿Cuando ustedes abrazaron la fe, recibieron el Espíritu Santo? Acá está el centro de la cuestión. El Espíritu Santo. La pregunta es clara y sencilla. Ustedes, cuando abrazaron la fe, ¿recibieron el Espíritu Santo? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído decir que hay un Espíritu Santo. Y ahí viene la pregunta del millón. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? ¿Se dan cuenta? Si Pablo pregunta, ¿qué bautismo recibieron? Quiere decir que hay más de un bautismo. Sino, ¿qué sentido tiene hacer esta pregunta? ¿Para qué va a ser esta pregunta, Pablo? ¿Por qué hace esta pregunta? Es sencillo, porque había dos bautismos. El de Juan, a la manera de Juan, y el de Jesús, que confería el Espíritu Santo. Entonces, esta pregunta que les hace Pablo, tiene una respuesta que es la que todos sabemos. Ellos recibieron el de Juan. Eso es lo que respondieron. ¿Qué bautismo recibieron? El de Juan. Bueno, entonces ustedes van a decir, bueno, buenísimo, ya está. Ya está, es lo mismo. Pablo decir, los va a alabar, los va a aplaudir, porque es bautismo válido, está todo bien, sigamos adelante. Sin embargo, vamos a ver que no. No, no. Pablo les dijo, y acá viene la enseñanza. Juan bautizaba con un bautismo de penitencia, diciendo al pueblo que creyera en el que vendría después de él. Es decir, en Jesús. Al oír estas palabras, ellos se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Pablo les impuso las manos y descendió sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Este es el bautismo católico. Un bautismo en el nombre del Señor Jesús, o sea, con la autoridad del Señor Jesús. No con el nombre, sino en el nombre del Señor Jesús. Un bautismo mandado por el Señor Jesús que confiere el Espíritu Santo. ¿De qué manera? Un apóstol, un discípulo legítimo, impone las manos para que descienda el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Hay dos bautismos. El de Juan y el de Jesús. Si el de Juan fuera válido, ¿Pablo los hubiera bautizado nuevamente? No. La respuesta es no. Entonces, volvemos aquí. Para que el bautismo sea válido, hay que bautizarse en un río a la manera de Jesús, con el bautismo de Juan. Bueno, como ya lo hemos visto aquí, en Hechos 19, el bautismo de Juan no es el bautismo válido. El bautismo de Jesús es el bautismo correcto, porque es aquel que confiere a quién, a qué persona. La tercera persona de la Santísima Trinidad, que se llama Espíritu Santo de Dios.